Uno de los personajes más icónicos y atractivos de la década de los noventas, Máscara Sagrada. El Tigre Blanco, junto a luchadores como Atlantis, Octagón, el Perro Aguayo, el Rayo de Jalisco Jr., Conan, entre otros, marcaron aquella década. Desafortunadamente, para Máscara Sagrada, las constantes disputas por su nombre y personaje y las múltiples versiones que hay de él, ocasionaron que su carrera no llegara a los niveles que se esperaba. Y su historia, además, es muy confusa. Hoy, el original Máscara Sagrada, atraviesa momentos muy difíciles por los estragos de tantos años sobre los cuadriláteros. Así que es un extraordinario momento para recordar los triunfos más importantes de Máscara Sagrada en luchas de apuesta. Estas son las 7 máscaras más valiosas ganadas por Máscara Sagrada, el original. Número 7. El Boricua. Comenzamos con el triunfo más reciente del Tigre Blanco en luchas de apuesta. Y para ello, hay que viajar al ya lejano 2001. El 16 de agosto de aquel año, la Arena Isabel de Cuernavaca Morelos fue el escenario del Máscara Contra Máscara entre Máscara Sagrada y el Boricua. El resultado, Máscara Sagrada se quedaba con la incógnita de Manuel Góngora, mejor conocido como el Chacho Herodes, aunque aquella noche dijo llamarse Von Hammembert. Hay que recordar que esta fue la tercera vez en la misma semana que el Boricua perdía su Máscara. ¡Increíble! Número 6. Las Máscaras Ganadas como Hecatombe. Antes de convertirse en Máscara Sagrada, el Tigre Blanco utilizó otros nombres y personajes. El primero de ellos, Hecatombe. Mismo con el que obtuvo triunfos muy importantes, como Hecatombe conquistó Máscaras como la del Príncipe Zafiro, las Bestias Negras 1 y 2, el Gigante Blanco entre varios más. Número 5. Conan el Bárbaro. Ya sé lo que están pensando. A Conan el Bárbaro lo desenmascaró el Perro Aguayo. Pero estoy hablando de la segunda versión de este personaje. Fue en noviembre de 1992 que este Conan mexicano, como era llamado, puso en juego su capucha en contra de Máscara Sagrada. Aquella noche, la Coliseo de Guadalajara vio como el Conan mexicano sufría el mismo destino que su antecesor y también era desenmascarado, revelando el rostro de Miguel Ángel Guzmán, a quien después conociéramos con otros personajes, como Mr. Niebla y WRG o Mr. México. Número 4. El Corsario. La Arena Isabel de Cuernavaca, Morelos, fue escenario de grandes triunfos para Máscara Sagrada. El 16 de diciembre de 1999, una interesante jaula de máscaras tuvo lugar en la Isabel. Los participantes, el Corsario, Black Warrior, Máscara Sagrada, Violencia, Máscara Mágica, Supermuñeco y Superratón. Los dos gladiadores que quedaron hasta el final encerrados dentro de la jaula fueron Máscara Sagrada y el Corsario. El Tigre Blanco hizo válidos los pronósticos y se anotaba otra capucha para sus vitrinas. Número 3. Las Cabelleras. Aunque este es un top de máscaras, no podemos dejar de lado las melenas que el Tigre Blanco ha conquistado a lo largo de su carrera. Entre ellas destacan las del Pirata Morgan, Popitecus, Centella Nolasco, Rudy Ramos, Johnny Ramírez, el Impala, entre varias más. Número 2. Black Cat. El 15 de mayo de 1994, en la segunda parte de Triplemanía 2, el Auditorio Benito Juárez de Zapopan, Jalisco, fue el escenario de una de las mejores luchas en toda la historia de AAA. Black Cat contra Máscara Sagrada. Máscara contra Máscara. Estos dos luchadorazos se habían metido en una extraordinaria rivalidad y su lucha de máscaras quedó escrita con letras de oro. La primera caída se extendió por más de 30 minutos y finalmente se la llevó el Tigre Blanco. En la segunda, el Gato Negro trataba desesperadamente de emparejar las acciones. Esto lo llevó a aplicar una variante de Martinete. El Tirantes no dudó y lo descalificó. Así, en dos al hilo, Máscara Sagrada arrancaba la incógnita de Víctor Manuel Maher. Black Cat. Número 1. Fishman. Pero en las vitrinas de Máscara Sagrada existe una máscara de incalculable valor. Una de las capuchas legendarias y míticas de la lucha libre mexicana, la del látigo lagunero Fishman. Para muchos, una de las noches más tristes por la caída de un ídolo. Para Máscara Sagrada, su noche más grande. El 28 de agosto del año 2000, el Palacio de los Deportes fue testigo de cómo Máscara Sagrada, ante la sorpresa de todos, se quedaba con la incógnita de Fishman. En un cuadrangular, donde también participaron L.A. Park y Shu el Guerrero. Fishman dijo llamarse José Ángel Najera. Si el video te gustó, no te olvides de marcarlo con un pulgar arriba y compartirlo con un amigo. Suscríbete al canal y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Búscame en Twitter, Instagram y TikTok como arroba misticiero y en Facebook como misticierotv, postales de lucha libre. Pero sobre todo, recuerda que primero lo viste aquí en misticierotv. Fuerza rayos.